Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas